Mientras el gobierno federal asegura que hay avances en el combate a la pobreza, la percepción social dice lo contrario. El 43.2% de los mexicanos considera que ser pobre está relacionado con no tener empleo, 33.9% con la falta de recursos para salir adelante y el 33.2% con no tener para comer. Al preguntarle a los entrevistados qué es pobreza extrema, el 49.8% expresó que es no tener alimento, 18.2% consideró que es no tener casa o no tener dónde vivir y el 9.8% opinó que es no tener dinero. El 37.8% de las personas entrevistadas por el Coneval consideró que si el dinero del gobierno no alcanza para todo, lo primero que se debe atender es la creación de empleo. El 20% opinó que la prioridad debe ser el combate a la delincuencia. Para legisladores el problema de la pobreza no es la falta de recursos para atenderla, sino el desvío de los mismos para otros fines. En el actual gobierno federal han pasado más de dos millones de mexicanos a las filas de la pobreza. Se ha incrementado el número de pobres. El tema de la pobreza es un tema que debe de estar incluido en todas las estrategias de una visión de Estado. Todas las acciones que realiza el Estado a través de sus tres poderes deben estar enfocados siempre a abatir los niveles de pobreza del país. Durante el foro La Pobreza en México, que se realizó en la Cámara de Diputados, se destacó la necesidad de fortalecer las capacidades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Canal Judicial, Marta Rodríguez.